Hizo un gran análisis Matías Fritzler, una radiografía de lo que sucedió en el partido y también hacía referencia a esta jugada, a cómo aparece Colón comprimiéndose, persiguiendo y descuidando a quien llega. Y llegaba de la fuente, se había cumplido recién el minuto, niveles todavía bajo el sol de Niñers. Entonces, ganaba 1-0 una gran jugada de Vargas, ahí van todos al mismo jugador, persiguen a Leandro Fernández, descuidan la llegada de la fuente y el partido que estaba 1-0. Después haría los méritos suficientes Vélez como para justificar esa ventaja parcial. Pero hubo una jugada clave, 33 minutos, esta expulsión de Cufré, correctamente expulsado por el árbitro. Iba a cambiar radicalmente el partido, porque hasta el final del primer tiempo, la superioridad numérica de Colón no se notó. Pero en el complemento salió con otro arrojo, impulsado Colón, tonificado, seguramente renovado por los mensajes del entretiempo, por lo que fuera. Pero salió mucho mejor el equipo santafesino, hasta conseguir esta jugada, la jugada del penal. Falta de Cubero a Esparza, entró bien Esparza, también Bernardi, Pulga Rodríguez. Tapa Hoyos, pero se le escurre la pelota por debajo de su cuerpo. Y lo fuerte que iba el remate del Pulga Rodríguez, defina la historia. Finalmente se mete en el arco, no puede hacer nada Hoyos, que se queda lamentándose. Está bien, como decía Fritzler en el empate, el primer tiempo de Vélez.